Max T, Colo Colo versus Palestino. E igualar ante la Universidad Católica y quiere desterrar aquel empate. Codos que propone su técnico Gustavo Quinteros. Caja Los Andes construyendo valor. Van Dávila y Maxi Salas, los once de Vitamina Sánchez. Unidades, puntos realmente importantes, relevantes en su afán de no escaparse de las posiciones. Siempre sorprendente, Unión La Calera. La imagen de Colo Colo que quiere por supuesto... Si nos vamos atrás le ganó a Magallanes, después venía de perder con Unión. Es lo único que queda claramente por todavía emparejar y que quede visualmente como cuarto árbitro el señor Miguel Araos. Y en el bar Angelo Hermosilla como asistente de bar Don Quiradón Manuel. Frente a la pelota está Carlos Palacios. Próximo a iniciarse este duelo lamentablemente. Uno con enganche, Palacios, el otro con dos interiores. Silbato que indica que el fútbol ya viene, que el fútbol... Hacia la posición de Agustín Bousat, el centro de Bousat. Difícil, cabezazo, el retroceso. Para César Fuentes, atención, el centro de Fuentes a la carrera. Miren el primero, la sacan de la línea, remate, abajo, gol. Gol de Colo Colo. En seis minutos de... Es un remate defectuoso, creo que lo sorprende al arquero Collao que se le mete por debajo de la... La ruptura de Fuentes, ese centro arrastrado, la agarra mordido Pizarro y de adentro, la sacan de la línea. Decir que todavía puede ser muy útil, para decir que todavía puede ser figura con esta camiseta. De aciertos de Colo Colo que terminan en una rápida apertura de la cuenta. Otro gol de Palacios que... La pelota rozó en Carlos Palacios, deriva hacia la ubicación de Carrasco. El centro, Maxi Salas, tiene el empate. Y Soledad que lo que creo que sintió, pudo haber incluso hasta controlado. Y ahí la estamos revisando la última. Sí, está en línea el jugador que cabecea con más... Termina cabeceando desviado en una jugada que puede haber resuelto de otra manera Maxi Salas. Con linda combinación, Cornejo, Carrasco en el área, Carrasco. Y alcanza Justo, Justo, Justo que intuye. Pabez como líder. Que pica Damián Pizarro, observa Palacios. Habilitación del sueño, Pizarro en el área, sacó la derecha. Y acción de Damián Pizarro, tiene un golpe en el rostro, en la cara, el propio Carlos Palacios. Que es... La cuenta ganando Colo Colo. Convertió a los seis, Carlos Palacios. Cómo se complicaba Collao. No lo leyeron bien sus compañeros. Ahí está donde lo apura, Justo, Justo Palacios. Colados y Alexander Oroz. Yojo con esta carga, Palacios. Que le pega muy mal. Se anima Palestino, Cornejo, el Maxi Salas. Este le pega lindo. Ahí está el Maxi Salas sacando el remate. Manostazo impresionante. De Paul arriba. Pelota en el área. Para que saque este remate, muy sorpresivo. Se metía en el ángulo. Bien ahí de Paul. Que después se estor... A Leonardo Gil, castigado. Yojo con este centro. Palomita espectacular. Aquí está la jugada de Venegas. Muy buen centro de fuente. Anticipa a Venegas, pero no le da. Yojo con esta carga que apinta bien para Colo Colo. Venegas. Hablando de zurdos. Ha bajado y mucho. No hay tiempo para más. Brazos al cielo por parte del señor Manuel Vergara. Buen arranque de Colo Colo. Lo encontró rápido el gol. Y después Palestino intentó, pero salvo una patria de Maxi. Ahora Brian Cortés que sigue en la banca. Su uso es igual al de los... Los avarios que suben a buscar el cabezazo. La derecha de Brian Carrasco. Arriba cabezazo. Y el fiel del zurdo. Apertura hacia la izquierda. Jonathan Benítez. Sacó la derecha. Manotazo del meta. El remate de Benítez que cae. Está muy tapado. Muy tapado de Paul. Bien Benítez. Y ojo que ahora carga Colo Colo. Pizarro. Damián Pizarro. Se limpia el camino. Pizarro. Calidad que tiene Pizarro. La capacidad de generar su ocasión es solo. Le pega horrible eso, sí. Esta carga. Volados en la apertura para Bruno Gutiérrez. Qué lindo centro. Palacio. A Maximiliano Falcón la gana el uruguayo. Le queda Carrasco. Viene a la derecha. Manotazo de Fernando de Pujer. Invisamos la última acción. Y también se viene al terreno de juego con la 25. Dilan Salgado. Carrasco. Muy bien Esteban Pabez. Atención. Maxi Salas. La juega por el centro. Falcón. La derecha. Baja. Gol. De Palestino. En 22 minutos. 20 segundos. 22 minutos. Con este zapatazo. Melchunki Martínez, Manuel. Sí. Comete el error Falcón. Y le da con más ubicación que fuerza. Está tapado de poner un pasecito a Martínez. Que muy inteligentemente en lugar de pegar un cañonazo. Coloca. Deligroso. Malo para perder la pelota. Y aprovecha el regalo Martínez. Que de todas maneras anota un lindo. Boussat y Palacios para la ejecución. Con parecencia de Boussat. ¡Arriba! Pero a punto. A punto. A punto. De Rosales. Te diría que la roce. Praticó el derecho de Gonzalo Collao. Es muy buena la ejecución. Cualquier roce terminaba en gol. Increíble. La ubicación de Bruno Gutiérrez. El centro. Atención Boussat. Y el segundo. Le pega mal. Le resulta. Pase veloz. En posición de gol. Le pega tan mal que sorprende a Pizarro. Perdón. A quinta. Conducción de Marcos. Golados. Qué lindo pase. Pizarro. Y el primero. Pizarro. 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 En el pie derecho. Lo trata incluso hasta de saltar diría por supuesto. Y puede ser la última de Palacios. Porque va a ser uno de los que deja la cancha. Veremos si se deshidrándose. Caminando por la línea. Palacios se perfila. Palacios hacia la derecha. ¡Palacios! Que en este periodo ha aprendido sobrevaler el código penal. Lo hizo a mitad de semana. Valiosos. ¡Palacios para el 2 a 1! Sí. Patea para el otro lado. Lo que había hecho. Pasa arriba Colo Colo. Pasa arriba el cacique. Captura de momento. Tres puntos. Cereter. Ejecución. Completamente engañado. Gonzalo Collado. De Palacios en este torneo nacional. El cuarto con la camiseta de Colo Colo. Marcamos la modificación. 2 a 1 la cuenta. Ganando Colo Colo. Atención. El pase para el Maxi. ¡Ah! Con qué libertad. Está solo, ¿no? Tiene tiempo para quizás algo más. Se apura y termina perdiendo una buena oportunidad. Comete este... No diría error, pero este apresuramiento. Ahora sí. Encontró a Maximiliano Salas. Salas y la zurda. Potente. Salas se va cerrando a Ramiro González. Salas. La media vuelta. El giro. Lo desestabiliza. Tiene un muy buen centro. Está pasado de Polo en cualquier parte. El 3. Llevan 2. Carrasco y la geacosión. Atención. Cabezazo. Impresionante. Mando de Polo. El que va es Suárez. Le pega cabeza y hombro en la pelota. Carrasco. Vence Oroz y viene el tercero. Oroz solo contra el mundo. Tiene que liquidar Oroz. ¡Golazo! Para colocar la firma. Para sellar este compromiso. Una mezcla de lucha. Alternamente postergado. Dice. Yo también puedo estar presente. Oroz y el 3 a 1. Gran mérito de Oroz. De ir a buscar esa pelota. De lucharla. De ganar. Se tropiezan las... Por fin Oroz aprovecha una oportunidad de las que le da Quintero. Convierte un gol. Y le queda la historia, creo, en el Estadio Monumental. Antes de que te vayas, quería darte las gracias por ver este video. Y si te gustó y te fue útil, dale un dedito arriba. Suscríbete. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Insisto, de verdad, muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente.